por Pichincha, Alejandro Jaramillo, quien participa de manera presencial en este pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar entonces y a ver la participación del asambleísta Jaramillo. Gracias, señora presidenta. Ahora, quiero recordarle a este pleno, a los legisladores y principalmente al PPL, Freddy Carrión, defensor del pueblo, que este es un juicio político en su contra por haber incumplido con sus funciones. Aquí nadie le está persiguiendo. De hecho, no estuviésemos aquí si usted voluntariamente no iba a una reunión social en plena pandemia, cuando nuestra gente se estaba muriendo. Quiero recordarle a este pleno, aunque a veces parece teatro, por los aplausos, las barras y los cheerleaders que el señor Carrión no ha podido demostrar ni ha mencionado siquiera que sus funciones no son irse de fiesta ni de farra con su amiguito Mauro Falconí. Tampoco empujar, agredir, golpear a una dama, a una mujer. Señor Carrión, como funcionario público, como autoridad, no está llamado a comer alitas, a tomarse unas copitas de vino con su gran amigo Mauro Falconí. Y lo hace en pleno toque de queda, utilizando o mal utilizando los bienes públicos. Señor Carrión, sus patadas de ahogado, su lodo con ventilador, no nos llega porque son falsas, de falsedad absoluta, lo que ha dicho en este pleno. Aquí no ha venido como defensor del pueblo, sino lo que aquí ha venido es a defender su cargo. Tampoco nos preocupa, decía mi abuelito José Antonio. Hay que saber de qué burro se recibe la patada. Y aquí está claro el barranco en el que usted está. Si quiero decirle a algunos asambleístas y al PPL Carrión, que aquí estoy, que presenten las denuncias normalmente, o que presenten las denuncias de lo que se ha dicho, de estas falsedades. Si me sorprende, señora presidenta, compañeros y compañeras legisladoras, que aquí algunas compañeras asambleístas en la Comisión de Justicia han defendido a niñas, a jóvenes y a mujeres. y ahora aplauden a un individuo que ha violentado a una mujer, que ha golpeado a una mujer. Y están pidiendo el día de hoy una pericia, una pericia para creer en la palabra de una mujer. Yo sí creo en la palabra de las mujeres ecuatorianas y sí creo en Gabriela Pérez Guerrera. Sí le creo. No necesito de una pericia para creer en su palabra. Señor Carrión, así como usted despacha ciertas cosas y aquello que le conviene desde la cárcel, en donde se encuentra y en donde al parecer tiene acceso a internet, tiene acceso a las redes sociales. También le invito que esas afirmaciones que ha hecho sin sustento las demuestre, pues, pero con documentos, con pruebas. Caso contrario, estas afirmaciones que ha hecho PPL Carrión el día de hoy pueden caer y pueden ser maliciosas, pueden ser temerarias y recordarle, creo que tiene de profesión abogado, tinterillo, no sé, puede ser penado por la normativa ecuatoriana. Yo no me puedo imaginar cómo resolvió los casos desde la Defensoría si ni siquiera cumple con un principio básico escolar que es revisar y confirmar lo que se dice. Y más aún basándose en lo que se dice en redes sociales. Bastante tiempo que el señor Carrión me doy cuenta para estar revisando este tipo de información en lugar de hacer su trabajo y en lugar de venir a defenderse aquí en este pleno con argumentos legales, con argumentos técnicos. para cerrar señor Pepe L. Carrión sí quiero felicitarle por haber llegado a la Asamblea Nacional y hoy darnos la cara a todos los ecuatorianos. Cosa que no ha hecho su principal mentor que sigue creyendo que puede gobernar desde Bélgica a control remoto con sus títeres y sus arfiles en este Parlamento. Viviendo así en un mundo paralelo en donde todavía creen que están en su parcela. Señora Presidenta, es lamentable escuchar el día de hoy a compañeras asambleístas el no defender a las mujeres ecuatorianas. Señora Presidenta, esta noche le vamos a dar al país una muestra de cero tolerancia a estos malos elementos a estos malos funcionarios a estos corruptos a este tipo de actores que se quieren pasar de listos esta bancada este bloque de legisladores de la izquierda democrática no va a permitir estos actos de corrupción y estos hechos ni hoy ni nunca señora Presidenta. Muchas gracias.